Vamos a recibir ahora sí a Jordán. Ella siempre tiene algo que hacer y esta noche no la vas a ver, niña mala, niña mala, niña mala. Ella sabe lo buena que está, lo da por hecho y te lo hace notar, con las amigas ella se porta mal, su boquita es un arma mortal. No te dice lo que siente por ti y aunque le llores no te lo va a decir, niña mala, niña mala, niña mala. No voy a enamorarme, no quiero enamorarme de mi niña mala. Ella tiene algo que me asusta, es extraño pero es lo que me gusta, y eso a mí me está volviendo loco, me está matando poquito a poco, niña mala. Niña mala 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 ¡Brasadísima! Tengo que darte un abrazo y un beso, Dios mío Este momento es muy especial para mí Y quiero decirle a mami y a mi hermano Miguel Por fin conocimos a Jordana